De forma eficaz, Dolofín de Laboratorios López presenta La Crónica. Bienvenidos a La Crónica, gracias a Dolofín, la fórmula de Dolofín te da un alivio rápido contra ese dolor de cabeza. La rivalidad de Lewis Hamilton con Max Verstappen se movió a otro nivel en el pasado Gran Premio de Italia. Esta rivalidad entre Hamilton y Verstappen ha sido un regalo para una Fórmula 1 que ha carecido de pimienta, lo cual ha venido a sumarle a una campaña que de por sí pudiera ser considerada épica. Hamilton y Verstappen han ido rueda a rueda en la mayoría de las 14 rondas hasta el momento. El roce entre los dos tuvo su primer aviso en la carrera de apertura en Bahrein. Luego, Verstappen y Hamilton golpearon ruedas en Imola antes de que su pelea por el campeonato se desbordara frente a 140 mil fanáticos cuando chocaran a 180 millas por hora en la primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña. Y ni hablar de lo sucedido en Italia que pudo haber terminado en una tragedia. Verstappen fue señalado y considerado culpable de la colisión con Hamilton y castigado con una penalización de tres lugares en la parrilla en esta siguiente carrera en Rusia el próximo domingo 26 de septiembre. Pero regresemos a lo ocurrido en Silverstone, ya que tanto Verstappen como Red Bull se sintieron indignados por los acontecimientos en Gran Bretaña. Hamilton no solo ganó, sino que Verstappen fue hospitalizado con una conmoción cerebral mientras que su equipo se quedó con una factura de reparación de 1.5 millones de dólares. La posterior petición de Red Bull de una revisión oficial del accidente fue rechazada, por cierto, por parte de la FIA. La carrera del domingo pasado vio a Hamilton y Verstappen compartir el mismo pedazo de asfalto por primera vez desde ese Gran Premio de Gran Bretaña, en donde el Red Bull de Verstappen perdió el control y aterrizó sobre el Mercedes de Hamilton. Calculado o no, la rivalidad llega a su punto más crítico, ya que después de un fin de semana libre, el circo de la Fórmula 1 se dirige a Sochi para el Gran Premio de Rusia. Mercedes ha ganado todas las carreras ahí desde su debut en el calendario en el 2014 y Hamilton, en una racha de solo una victoria en las últimas diez carreras, estará desesperado por capitalizar con solo ocho fechas en calendario. ¿Qué tendrá bajo la manga Verstappen esta vez? Solo toca esperar y disfrutar de lo que de repente se ha convertido en el campeonato de Fórmula 1 más interesante en décadas. Esto ha sido La Crónica de hoy.